Tengo entendido que habían ido a un mobiliario y le habían pedido a usted la nómina. Eso ya fue la nómina, eso fue ya hace al pie de tres años, que yo vivía en la Vuelta del Rey, cerca del restaurante de La Coya. A casa Donato, eso también me echaron de ahí porque estaban muy ruinas, quedaron de estos ladrillos de adobe, se estaba caendo. Entonces pues fuimos a una mobiliaria, aquí en Delicias, que nos llevaban unos chicos jóvenes gitanos, vamos a ver así para especificar. Y claro, me pidieron dos meses de entrada y las nóminas, digo, ¿qué nóminas? Si yo tengo 64 años, yo no puedo trabajar. Pero usted es pensionista ya. Sí, digo, yo soy pensionista y ya no puedo trabajar. Entonces pues ya le buscaré tío Diego, ya le buscaré alguna cosita así, nada. Después nos hemos visto mucho ahí en Arturo Heríes, el chico se llama Rafa, nosotros no sé. Que pensábamos, hablando de la mujer esta mañana, pensábamos ir ahí, pero ¿para qué? Además es un chico, que me perdonen si me llaman, es un poco así presumidillo. Y da viviendas a quien quiere. Sello de una chica, que estaba de aquí en la tercera calle, de la Luna, la calle de la Luna, un poco más allá, una casa muy vieja, hay muchas familias. Y hay una chica que le van a dar vivienda, esa es majestoria, sin entrada y sin nada. Y si yo voy, a mí me va a pedir entrada o me va a pedir nóminas de un coche y se lo corriendo. Y hay otras puertas y, ¡salga usted! Y los he sacado y he ayudado con máquina de esperanza. He estado cuidando las fallas, cuidando las fallas. Cuando el robo del cobre que cortaban los conectores, un drogadito con un martillo, y me iba yo, ¡eh, oye, ¿quién te ha mandado a ti? Con una estaca, pero ahora usted, ¿yo? ¿Este he jurado? No, pero aquí vivo yo. Y donde vivo yo tengo que responder, por lo demás. Me sacó una navaja y con un palo y salió corriendo. Con el mango de un pico que aún lo tengo, aún lo conservo, por cierto. Un bueno. Y entonces, ahí he hecho mucho por Renfe y he respondido mucho por ellos. Ahora, no tengo quejas, que me han dejado aquí, demasiado. Porque aquí vino los securitas a echarme. Vino los securitas a echarme. Y entonces, pues, dije, oiga, ¿dónde voy a ir? A usted la hemos dejado allí, oiga, en aquella chaborita de secar aquí. Esa es una piscina. Me se ha mojado otra ropa y me he cambiado para aquí, señor. ¿De aquí qué vamos a echar? Le vamos a la Guardia Civil. Llámelo a usted. Entonces, digo, ¿habrá usted con mi inspección? Hablamos con mi inspección. Se conoce, creo que los inspectores que ya no conocen de la casilla, que la Guardia Barra era antiguo. Y han dicho, bueno, pues, te dejaré ahí. Y aquí estaba, he quitado mucha basura. He limpiado todo esto con un rastillo. He quitado papeles, bolsas. Tengo un rastillo. Nos gusta mucho la limpieza, la higienidad. Y otros que no tienen higiene en pisos. Qué pena, ¿cómo están los pisos? A nosotros no hay pisos. Ahora, la señorita Cristina, fue entre el corte inglés a la derecha, que es una escuela de comercio, no sé qué será eso. Cristina, tenía que echarnos un abanico. Buscarnos una vivienda. Sí, me mandaba a arturerías. A 65.000 pesetas se han obrado. De ayuntamiento, sí, ¿verdad? Me pagaba dos meses, dos. Y ya lo otro me dejaba a mí. Y al otro mes ya me dejaba a mí solo. Sin nada. Yo, con 50. 360 euros al mes. ¿Cómo pago yo 65.000? Pues el agua y la luz. ¿Dónde? Como dice el señor, la multiplicación de los peces. Si me multiplicas el dinero, pues gloria al señor. Pero no. Ya se sabe que no pagas un mes al otro, te pongo de patitas en la calle los dueños. Y pasar así, pues prefiero estar de esta manera. Antes que me vuelvan a artilar, ya sé que esto no es humano. Yo tengo agua caliente, tengo que calentar en la lata. Pero el ayuntamiento tiene casas, que las tiene encerradas. La señorita Cristina me buscaba un piso, pero tenía que buscarlo yo. Porque a nosotros no me lo requilan. A los, vamos, a los gitanos no se lo requilan. Pues me dijo la Cristina, me pidió una ayuda para pagar unas tiendas, algo que le debía yo. Y me dijo a mí la Cristina, si es para bebiendo, lo dejamos para bebiendo. Y yo le dije que sí. Digo yo, mejor prefiero la bebiendo, antes de pagar a la gente. Hermelina, le quería preguntar yo, aquí en donde están viviendo, no tienen ni cristales ni nada. ¿Cómo se resguardan del frío? Con unas mantas que tengo. Y con lumbre. Un bidón, medio, medio... No tenemos agua caliente, no tenemos para bañarnos, no tenemos luz, no tenemos nada. Mi marido enfermo que está tirado a la calle. Yo lo que quiero y lo que pido. Nada más que quiero que me den una vivienda. En un entamiento, que el entamiento tiene cerradas. Claro, a mí que me den una vivienda y en paz. Yo no quiero dinero ni quiero nada, yo quiero una vivienda. Porque el día que falte mi compañero, a ver con qué no estoy yo. ¿Yo solo he tirado para las calles? No. Porque allí los hijos están muy lejos, están en Galicia. Yo no puedo ir para allí tampoco. Por cosas de la vida. Ahora se me ponen en lugar. Lo mismo bueno. Todo eso. Cuando yo llhanny. Todo eso yo pieno.